Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y estamos en nuestra sección de Promesas Digitales con Dani. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y estás? Bastante bien, emocionados por conocerte más, por saber más de ti, de lo que haces. Y, Eder, empezamos con las preguntas. Claro que sí, buenas noches a todos los suscriptores de Caballeros Cinco Soles. Agradecemos la presencia de Dani en nuestra sección Promesas Digitales. Y la primera pregunta sería, Dani, hemos visto, pues, tu contenido de TikTok, de Instagram y vemos que, pues, das mucho, muchos mensajes de positivismo, de acercarse a Dios. Y la primera pregunta sería, ¿cómo, cómo lo piensas tú? O sea, ¿tienes un calendario o amaneces y dices, creo que este tema es bueno para hablarlo? Pues, sí, más o menos. Como que nacen, intención de hacerlo. Ok. Mi duda aquí es, ¿de dónde sacas como este material? Porque te despiertas un día, decides, ah, voy a hablar sobre este tema, y después investigas un poco sobre el tema, o tú, con lo que ya sabes, empiezas a hablar sobre él, o, e incluso he visto que usas como muchos audios de los que ya están en TikTok, que entonces empiezas a buscar el audio adecuado, o, ¿qué es lo que haces para empezar a hacer los videos? Pues, a veces veo los contenidos de otros TikToks cristianos, y de ahí me baso. Pero, luego, no sé cómo que me llega a mí. Son originales míos. Correcto. Mi segunda pregunta sería, ¿tú cómo ves, este, obviamente, la pandemia ha afectado mucho a la sociedad, no solo a la sociedad mexicana, de diferentes países? Entonces, obviamente, pues, el positivismo que tú das, pues, ayuda mucho a que la gente trate de salir adelante en cuestión de la parte anímica. ¿Tú crees que en algún momento que la pandemia termine, estos mensajes que tú das puedan bajar de, pues, ahora sí, de experiencia para las demás personas, que lleguen a menos personas? No creo, porque no todos, todo mi contenido no se basa solo en eso. Como que varía. Y, pues, no empiezo a hacerlo desde la cuarentena, si es cierto. Que siguiendo con este tema de la cuarentena y que has empezado a hacer videos con todo esto, ¿cómo lo has experimentado tú? En un aspecto como más personal, pero también en este tema del contenido en línea. Ya nos comentaste que empezaste a hacer videos por todo esto, pero ¿qué más has estado haciendo por todo esto? Pues, estoy leyendo más la Biblia y yo, de hecho, nunca he estado sin cristianas, hace muy poco. O sea, fue apenas, ahorita hace como cinco o seis meses, más o menos. Tomando en cuenta lo que nos acabas de comentar, este, ¿cómo fue tu llamado? ¿Tú tenías otra religión, por ejemplo, la católica o alguna otra religión? ¿O cómo fue ese llamado hacia el cristianismo? Pues, yo no tenía otra religión, yo era atea. Yo apenas empecé hace como seis meses, porque casi me da tétanos. Y, pues, ahí Dios me llamó y yo hacía TikToks mundanos y en ese momento yo ya empecé a hacer TikToks cristianos para él. Correcto. Ok, y con esa intención de ya nos dices, recibiste un llamado, ¿qué es lo que viene más a futuro? ¿Cuáles son tus siguientes planes para seguir desarrollando, no sé, contenido o estudiar ciertos temas? Pues, yo ahorita voy a seguir haciendo ese tipo de contenido. Y, pues, no sé, no que Dios diga. Correcto. Este, mi pregunta sería como en dos partes. La primera es si tienes algún versículo o algún discípulo como Juan, como Pedro, algún personaje que tú te bases o tengas más confianza en él para comentar algo en redes sociales. Y la segunda parte sería si tú tienes una iglesia en específico en la que vas a estar después de que esté la pandemia. Manejar, no sé, algún tipo de coro o algún llamado a que muchos más vean la palabra de Dios. Pues, yo ya estaba en una iglesia cristiana y por la vez la pandemia la cerraron, pero yo sí planeo seguir yendo a eso. Ok. Y has recibido cierto tutorial en este periodo, en el contenido que haces, o todo es por cuenta propia? Sí, por cuenta propia. Correcto. Este, pues, mi última pregunta en esta entrevista. Yo diría que, pues, realmente fue un gusto que pudiéramos platicar contigo sobre, pues, un poquito más de la idea que tú tienes sobre cómo apoyar a la gente para escuchar la palabra de Dios. Realmente espero que te vaya muy bien porque creo que es algo muy positivo en esta época de pandemia. Y creo realmente que la última pregunta que yo te haría sería, ¿tú crees que la pandemia fue algo bueno o algo malo? ¿Fue un castigo o fue una forma de limpiar el mundo? Porque sabíamos que había muchos contaminantes, sobrepoblación, tal vez ya no había más alimentos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo más bien que fue para que acudiéramos a Dios porque hay mucha gente perdida. Yo creo que Él quiso hacer esto de cierta forma para que lo llamáramos. Ok. Y con todas las personas que están, como mencionaste, perdidas, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Estás, buscas ayudarlos, respetas que están en su propio camino? ¿Qué es lo que tú haces? Pues yo los respeto, pero por lo mismo trato de hacer contenido para, porque yo sé, o sea, que yo no los puedo cambiar, pero como, no sé, apoyarlos, ayudarlos. Ok. Ojalá y tu mensaje llegue lejos, ojalá y sigas haciendo este tipo de contenido, que puedas seguir consiguiendo más seguidores y que llegues más lejos. Ahora, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? En Facebook como Daniel Unay, en Instagram como Daniel Unay y TikTok igual como Daniel Unay. Excelente. A nosotros como Caballeros Cinco Soles nos encuentran en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Esto ha sido todo de esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Eder, no sé si quieras agregar algo más. No, nada más que realmente esperemos, Dani, que te vaya muy bien, que la palabra de Dios siga. Obviamente yo espero que todas las religiones algún día se puedan unir en cosas positivas, ya que pues eso valdría mucho la pena. Y esperamos realmente que salgamos rápido de esta pandemia y gracias por vernos. Muchas gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.